¡Linda como la flor! ¡Dulce como la miel! ¡Ella es picaflorcita de Apongo! ¡Aquita corazón! ¡Claro que sí! ¡Y los superapasionados de la jarana! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Saiwa, saiwin! ¡Milio flores! ¡Esa dupla incomparable! ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces intentando molinarte para siempre Pero entender, poder, con corazón te seguir queriendo Muchas veces intentando molinarte para siempre Pero entender, poder, con corazón te seguir queriendo ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces intentando molinarte para siempre Pero entender, poder, con corazón te seguir queriendo Muchas veces intentando molinarte para siempre Pero entender, poder, con corazón te seguir queriendo ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otra, mi alma está destrozada Pero este terco, terco corazón te seguir queriendo Sabiendo que eres de otra, mi alma está destrozada Sabiendo que eres de otra, mi alma está destrozada Te sigue queriendo Sabiendo que desde otra mi alma está destrozada Pero este cerco, cerco corazón Te sigue queriendo Y Matea Ninga, Zunguchayayki Andrés Escalante Y la señora Maximiliana Arotinco Con mucho cariño saludamos al señor Raúl García Por la empresa Perla Andina ¿Y dónde están los muchachos tercos, tercos? Así como los pitoshas Erencuti Américo Uyua Freddy Uarejaya ¿Quién nos para las cantinas? Toma tono y cervecita ¿A quién no tiene decepciones? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no para las cantinas? Toma tono y cervecita ¿A quién no tiene decepciones? ¿Quién no llora por un amor? Salud ¿Quién no toma por una decepción? ¿Quién no brinda por una extensión? ¿Quién no toma por una decepción? ¿Quién no toma por una decepciones? ¡Para mí! Gracias por ver el video.